Y es verdad, que a nadie es por el sol Ruyendo, está viento Si ves algo de ti, lo sabes todo Un lugar, donde todo es permitido Un sabor, que nunca merece remedio Ruyendo, que lo creyente En tiempos del dolor No hay nada, no hay nada Detrás de mi dolor Detrás de mi dolor Un lugar perfecto, pues te digo Avanzar lento Este es el momento No hay nada z ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!